Las compuertas o etapas del ensueño. En algunas disciplinas hablan de siete compuertas, en otras hablan de nueve. Al final, el propio aprendiz es quien tendrá que ir sorteando los obstáculos. Para hacerlo más manejable lo hemos planteado en dos partes. Una primera parte, donde encontramos tres etapas de relativa dificultad, no obstante, se puede llegar al tercer escalón o grado sin haber pasado por los otros dos anteriores. La segunda parte tratará de un formato más sutil, menos definido, más abstracto, de trabajo más particular de cada cual. De cómo lo orienta y lo quiere manejar cada persona. Puede ser que se avance de forma gradual, y al llegar a uno de los estados, ser presa del pánico y dejarlo durante una temporada. No pasa nada. Todo es válido. Empezamos. Como decíamos en vídeos anteriores, en la base de ejercicios se encuentra el darse cuenta de cuando nos quedamos dormidos. Se trata de la atención en ese umbral, entre la vigilia y el sueño. Cada compuerta es la manifestación de un obstáculo a superar o vencer. Aunque hablamos de niveles, capas o compuertas, sabemos de sobras que el conocimiento no es lineal. Sino que las capas se pueden superponer y mezclar, ir hacia adelante y hacia atrás. No obstante, hacemos un pequeño guión para orientarse. La primera parte. Darse cuenta de que uno está dormido. Despertar de un sueño en otro sueño. Verse a sí mismo. La segunda parte. Trascender espacio-tiempo. Liberación de inorgánicos y libre consciencia. Primera parte. 1. El nivel de observante. En este estado puede darse el sueño lúcido. Durante esta fase se desarrolla el intento para mantenernos conscientes. Es el darse cuenta de que la persona está dormida. En este estado sabes que duermes pero lo diriges poco o nada. En ese momento, te das cuenta que estás dormido pero despierto. Entonces, tienes que darte la orden de verte las manos. 2. Despertar de un sueño en otro sueño. En este nivel, aíslas un elemento concreto y te centras en él, lo observas y lo usas de palanca para cambiar de sueño. Esta práctica puede ser realizada de diferentes formas. Una de ellas es la continuidad de darse cuenta, iniciando un ensueño, y despertarse dentro de él para entrar en otro. La otra es que durante la maniobra del darse cuenta, finalmente te duermas sin ser consciente de ello. Sin embargo, dentro del sueño experimentas la sensación de que estás soñando, y de forma voluntaria y consciente despiertes dentro del sueño para maniobrar dentro de él. Si usas demasiado el centro intelectual, te acabas despertando, y si no lo usas, estás sumergido en el sueño ordinario. Si entras en pánico, despiertas. Sobre esta compuerta dice Don Juan. Cuando despiertas en sueños que ya habías tenido, y te dices en el sueño. Estoy otra vez aquí, es el mismo sueño. Y te mueves dentro de ese sueño con más naturalidad, sorteando los obstáculos o redefiniendo situaciones. 3. Verse durmiendo. Este estado puede suceder sin necesidad de pasar por las etapas anteriores. Cuando sucede, es un buen momento para reflexionar y aprovechar para hacerse preguntas del tipo, ¿quién está en la cama? Si soy yo, ¿por qué me estoy viendo desde otro estado? Si no, ¿quién es ese yo? A partir de esta compuerta pueden entrar en escena los inorgánicos. Lo mejor es estar conscientes en todo momento para no ser víctimas de alianzas ni contratos. Se trata de expandir conciencia con el trabajo diario, y no con los atajos de los contratos. 2. Segunda parte. A partir de este punto, hay que disponer de energía extra para continuar, y nos estamos refiriendo a la propia energía. Es decir, trabajo, trabajo, trabajo. El cuerpo de ensueño. Utilizando el cuerpo de ensueño se realizan infinidad de acciones, y se abre un abanico de posibilidades. Algunas de ellas son. Ensoñar en este mundo, ensoñar en otros mundos, ensoñar en los sueños de los demás, y muchas otras acciones. Finalmente desaconsejamos una vez más, en este estado y sucesivos, las alianzas con inorgánicos. Sucede que a veces, personas con poco o nulo trabajo realizado anteriormente, se introducen en estados donde se requiere gran cantidad de energía, y cuando la propia no basta, se llega a alianzas que el practicante, a posteriori, no hubiera querido realizar. Recuerda. El camino del guerrero no es un sendero en línea recta, por tanto, no hay escalones ascendentes sin retroceso. Es un ir y venir continuamente. Contracción, expansión. Un Nahual es un transgresor de leyes. De cualquier ley. Próximo capítulo, el ensueño. Final. Entra en las pantallas finales para obtener más vídeos de este tema y de otros de tu interés. Apoya este canal para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Suscríbete y comparte este vídeo si te ha parecido interesante. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!